Yo, Francisco Bernot, candidato a diputado federal por Cuernavaca De México Pero que de pinche parte, wey, para saber tu pinche código postal, wey Veo el miedo que se ha sembrado en todas partes De Cuernavaca Ay, wey, pinches matones, cabrón, que pedo Ay, wey, está de la verga, pinche, wey, ya se puso de la chingada, wey Un poquito, un poquito, sí Si como yo, tú también estás harto de los mismos políticos y las mismas propuestas de siempre ¿Qué chingados haces aquí, cabrón? ¿Estás distribuyendo droga o qué pedo? Pues ya que hay tanta competencia ahí en el país Pues ya que hay tanta competencia ahí en el país Pues ya que hay tanta competencia ahí en el país Yo sí estoy listo para cumplirte a ti Que ganes tu concurso de belleza Yo, Francisco Bernot, te invito a votar este 7 de junio Gracias Hice, puto, wey, no, mami Despierta ya, Cuernavaca